Ay, mi amor, no tengas miedo, cual es el que ama y se despide, solo piensa en el regreso. El amante que se aleja, sufre igual que el que se queda, y los dos tan solo piensan, amar y siempre van, si se aman de verdad. Como el tren donde tú estabas, y no me iré nunca capaz, porque yo sé que tú también me esperarás muy bien. Y junto a ti te nacerá nuestra pasión, y ya verás que te amaré, y te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y no temas que así sea, pues el que ama siempre vuelve al amor, aunque no quieras. Y ya verás que te amaré cada vez más. Porque yo sé que tú también me esperarás vivir, y junto a ti te nacerá nuestra pasión, y ya verás que te amaré, y te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más. Y ya verás cada vez más. Y ya verás que te amaré cada vez más.